Bueno, y seguimos recordando esa música de estos señores mexicanos, 100% mexicanos. Los Caminantes, hoy esta noche señores, estamos totalmente en vivo. Somos Guanaco Swing para todos ustedes. Gracias por ese apoyo que siempre nos brindan. Ustedes que están presentes en esta noche, como son esas redes sociales, así que también saludos al canal de YouTube, Chanchona, Música Campirana, con todos los poderes, 503. Y no debe faltar también el saludo a los suscriptores del canal de YouTube, Santa Rosa de Lima señores. Continuamos con esto que suena de la siguiente manera, suénalo. Andando, tirando el rollo, por el centro de la ciudad. Echándome un peto de oro, mirando al frente y para atrás. Un lindo par de muñecas, de repente me vi encontrar. El cuate que las traía, en bicicleta las saco a pasear. Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar. Mete las velocidades, la quisiera pedalear. Toma tenga disconfianza, monza la voy a robar. Toma una pedaleada, luego se la vuelvo atrás. Andando la bicicleta, yo me sentía casi a volar. Rellenaba la cadena y una aceitada, le tuve que dar. Yo invito a todos mis cuates que tengan ganas de pedalear. Conozco una bicicleta, que aquí en Luciana no hay nada igual. Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar. Mete las velocidades, la quisiera pedalear. No me tengas disconfianza, no se la voy a robar. Toma una penaleada, luego se la vuelvo atrás. Puro movimiento, puro movimiento y cadera. Bueno, vamos a seguir. Para todos aquellos que les gusta tomar vino. Un amor y cariño para todos los parranderos de esta noche. Ahí les mandamos. Soy parrandero, señores. Díselo Miguelito. El hombre de los teclados. Y así seguimos saludando a Palma Reyes, quien está grabando Recuerdos Siempre. Por andar tomando vino, por andar tomando ron. Por andar tomando vino, por andar tomando ron. Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra alguien y reclama. Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra alguien y reclama. Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón. Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo en la pachanga. Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón. Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón. Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra quien reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra quien reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y bailo charanga, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Y pasear con los amigos, y gozar con los amigos Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y bailo charanga, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Señores, vamos a irnos ahí con...